En el corazón, la lágrima es que duele, lágrima es que mata ¡Mmm! Se cayó y se dejó saluda, mira Mira, no le tengas miedo a la noche, a despertar Y saldrá el sol, otra vez, y tus lágrimas son días de besar Yo también veo por tu amor, lágrimas de amor, lágrimas de dolor En el corazón, lágrimas que duele, lágrimas que mata Lágrimas que te agoran, por la distancia Lágrimas que te agoran, por la distancia